KG, primer producto paraguayo con certificación planta de Stevia, foto, ilustrativa. Seron Facebook, Seron Twitter, Seron G, Seron LinkedIn, Seron E-mail, Seron Pinterest, Seron Tumblr, Seron WhatsApp, Seron SMS, Seron Facebook, Seron Twitter, Servia E-mail, Seron WhatsApp. Se trata de una denominación de origen protegida, otorgado por la Cámara Paraguaya de Stevia, Capaste. El próximo paso es obtener la certificación internacional. Una denominación de origen protegida, es un tipo de indicación de procedencia de un producto alimenticio, cuyas características responden a la geografía donde se produce. Es el primer producto paraguayo con denominación de origen, es como darle un certificado de nacimiento a una criatura, darle denominación de origen a un producto, explicó Juan Barbosa, presidente de la Cámara Paraguaya de Stevia, a Radio Nacional. El CAE, Estevia Rebaudiana Bertoni, ha cumplido con las exigencias en la DINAP y ha logrado registrarse con este proceso. El proceso de certificación duró siete años, según indicó. El segundo paso sería el reconocimiento internacional, pero primero hacía falta la denominación de origen a nivel local, comentó. Paraguayo de origen, el CAG es originalmente de Paraguay, nos ha peleado Brasil y Colombia para quitarnos el origen, bastante dura la puja. Anteriormente hemos registrado a nivel internacional la marca en Europa y toda América, manifestó Barbosa. Precisó que hoy Paraguay produce alimentos para 80 o 100 millones de habitantes en el mundo. Destacó que Paraguay suyo ocupa el segundo lugar detrás de China en cuanto a la venta del CAGE. Añadió que otros productos autóctonos agrícolas como artesanales están en proceso de la certificación, Yateiti, Ovecha Rague, y Turburo es destituido del TSJ e Chelsea pagó 80 millones de euros por un arquero. KG, primer producto paraguayo con certificación da Silva, prefiero este tipo de rivales en esta instancia. Paraguay gana el grupo C del Mundial de Tenis SV 14 contenido externo patrocinado.